Bien dicen que donde hubo fuego cenizas quedan y Sachi Tamashiro lo comprobó este 2019 pues se reencontró con un ex novio y el amor resurgió a sí mismo la ex participante de reto cuatro elementos aseguró estar feliz y enamorada la guapa actriz a quien el año pasado vimos en el programa reto cuatro elementos dijo sentirse feliz y enamorada pues ha retomado una relación del pasado con un actor con quien en el 2017 tuvo un noviazgo de ocho meses pero debido a sus trabajos y el poco tiempo que tenían para ver se terminaron ahora que se han reencontrado Sachi no pudo evitar mandar un hermoso mensaje de amor a su novio felicitándolo por el día del compositor ¡Suscríbete al canal!